Un gran certamen deportivo se está llevando a cabo en nuestro municipio. El certamen es la Copa Claro Femenina de Fútbol en el que participan ocho equipos de diferentes partes del departamento. En el Consejo Municipal se realizó el lanzamiento de este evento y el sorteo de los equipos que ya juegan en el Estadio Mariscal Sucre. Allí también se realizó la entrega de uniformes y un balón para los equipos. Un representante del club Nueva Juventud. Vea, una linda representante del club. Un representante del club del más lejano de acá, del club San Pablo. Profesor Víctor Palermo. Muy bien. Le pedimos el favor que un representante del club del anfitrión. El club La Unión, que lleva el nombre de Américo Piñones. Ah, sí, vamos. Muy bien. Los asistentes resaltaron esta realización y las gestiones para lograrlo. El presidente de este campeonato, que es por primera vez en nuestra historia de la Unión y del Norte, tenemos este evento que es un evento nacional, que da la campeona de esta final, nos representa a Nariño como campeona y como en un correo que ustedes recibieron. La Copa Claro está dispuesto a darles el transporte Pasto-Cali, que es la sede nacional, Cali-Pasto, la alimentación, el hospedaje y el transporte internamente en la ciudad. De corazón lo que ustedes necesiten y estén en tu alcance. Recuerden que organizar un campeonato no es fácil. Queremos hacer lo mejor posible de este evento y lo vamos a lograr. Bienvenido a la Unión y lo decimos con los bravos abiertos. Sí, no podrían hacerlo si no tuvieran esos profesionales, esas personas tan ejecutivas, que se dedican a qué? A gestionar cosas y traen grandes cosas para el municipio. Yo les hablo aquí del doctor Andrés Muñoz, quien por su entusiasmo de importante, hace que este evento sea una realidad. Ya se lo conoce en las diferentes partes del departamento de Nariño como el concejal del deporte, porque uno se lo encuentra en Limpiales, se lo encuentra por todo lado. Y esa alegría, y eso que comparte con todo el mundo, que dicen vayan a la Unión, vengan a la Unión, allá ya tenemos fútbol, siempre hemos tenido, pero estamos mejorando. Vengan acá, por favor, denme ese evento. Y se peleó con seis municipios esta vez. ¿Sí? Para, o sea, digamos, la peleada no, sino se postuló con seis municipios para lograr esta sede. Y la logró. ¿Qué dijo? Allá les damos, con los brazos abiertos lo recibimos, les damos amor, cariño, todo lo que ustedes pidan, pero por favor, visítenos y lleven este evento allá. Entonces, pues, decirles bienvenidos a la Unión. Siempre hemos dicho que se dé juego limpio, juego inteligente. Solo allí es en donde se resaltan los valores, en donde crece la persona, en donde se da paz para sí mismo, para el municipio, para la región, la nación y para Colombia entera. Recuerden que hoy llega el Papa a Colombia y es a entregarnos un mensaje de paz. Y con el deporte, con el fútbol, con el microfútbol, con todas las disciplinas, que también a usted le gusta apoyar, compañero Andrés Mérense, presidente del Consejo Municipal, y lo que estamos haciendo nosotros como municipio, profesor Lucho Castillo, pues, también se hace paz. También se hace tejido social. De nada sirven grandes construcciones, lo han dicho los grandes entendidos en la materia. Si no se resalta valores, si no se da oportunidades de utilizar esos espacios, esos tiempos que, entre comillas, son libres, pero en resaltar especialmente esas grandes cualidades que tienen nuestros seres humanos. También con un desfile se dio inicio a estas justas deportivas femeninas. Y el concejal Andrés Muñoz, gestor de este evento para la Unión, habló con nosotros destacando este gran evento deportivo. Pues es un campeonato logrado, pues, vengo hace dos años queriendo lograr y lo tenemos aquí, campeonato final departamental femenino. En eso vienen de equipos de la costa, del centro de nuestro departamento, del sur y del norte. Y, pues, un gran campeonato que es patrocinado por la Copa Claro, Claro Móvil. Y esta final da al campeón a representar a Nariño con todos los gastos pagos. En este momento hicimos entrega de balones a cada delegación, ocho delegaciones, ocho balones. Al anfitrión, al alcalde, le obsequiaron un balón. Y también ocho uniformes que serían entregados a cada delegación. Bueno, ¿el municipio hace inversión aquí? ¿Apoya? El municipio, la inversión de él es... La Copa Claro nos dice a nosotros que para hacer este evento y para podernos dar este grandioso evento a nivel nacional, internacional, debemos tener, sea alimentación o hospedaje. Una de las dos. Y juzgamiento y el protocolo de todo esto. Entonces, el alcalde nos ha colaborado. Ese alcalde, siento orgulloso de él porque cada vez que le hemos dicho que nos ayude para el deporte, para la recreación y la cultura, lo ha hecho. No con todo, pero sí porque hay que involucrar a los padres de familia, a nosotros como miembros del municipio, como de la alcaldía, de la administración, y aporte de todo el mundo para poder sacar estos eventos a vale. Yo le agradezco al alcalde, a todos los... al ente deportivo, al profe Luis, al profe Américo Quiñones, al profe Yuri, al profe Pelea, a Jenny, los del ente y a todos los compañeros concejales en este año 2017 y estamos haciendo grandes cosas.